¿Cómo te encuentras? Mejor, mejor. Pero siento haberte abandonado durante todo el día. No te preocupes, no pasa nada. Deberías dejar de responsabilizarte de todo. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Luz, tengo que asumir mi situación y dejar de ser una carga para ti. Y esto no puede seguir así. ¿Así cómo? Mira, me has ayudado más de lo que deberías, pero no puedes cargar con mi enfermedad, no es justo para ti. Jaime, ya hemos tenido esta conversación. Lo sé, lo sé. Y tuve aquel ataque tan fuerte y me dijiste que nunca me dejarías, pero igual es el momento de que sigas con tu vida. Jaime, ¿puedo seguir con mi vida y ayudarte a ti? Una cosa no está reñida con la otra. Luz, he oído lo que hablabas con Luis. Bueno, no... No te preocupes. Por lo que le haya contado Luis, es de mi confianza. No me refiero a eso. Es evidente lo que sientes por él. Lo que pasó entre nosotros fue hace mucho tiempo. Ya lo tenemos muy asumido. ¿De verdad? ¿Estás segura? Jaime... Es que yo no estoy contigo por lástima. Ya no sé cómo decírtelo. Yo te quiero. Te quiero de verdad. Sí, lo sé. A mí me quieres, pero a él le amas. Y yo no quiero quitarte eso. No quiero retenerte a mi lado cuando lo que realmente deseas es estar con él. No te mereces lo que te estoy haciendo. No, Jaime. No, yo quiero estar a tu lado. Luz, te voy a agradecer siempre todo lo que has hecho por mí. Pero no puedes olvidarte de tu felicidad por mi culpa. Y te digo todo esto porque te quiero. Te quiero de verdad. Sé feliz, Luz. Te lo mereces. Y ahora, si no te importa, me voy a marchar porque mi familia se estará preguntando dónde me he metido. Gracias. Gracias de corazón. Me ha sido un regalo encontrarme contigo al final. Gracias. 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 Gracias.